¿Qué mienta fue tu esa? El atardecer en la ciudad de Cali con la casa del Cali haciendo politiquería. Allá está el Duel City, ¿no? Sí. Pero es válido la política. Esa es la pared. Esa es la pared. Hoy es... Jueves 5 de octubre de 2003. Y ya vamos hacia el campeonato mundial de salsa. Estamos todos en el hospital. Acá ya pintado. Estamos sobre el hospital. Esa sería la otra instalación, pero eso es la pared. Sí, sí, sí. Incluso más o pensábamos que había dicho que había pintado, pero bueno, no sé cómo es la onda. Continuamos con la reseña histórica en este atardecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en la valla de Sinoé. Hoy 5 de octubre de 2003. En donde había esa pared. Y aquí la malla. Aquí abajo en la malla donde está el martín de Belito. ¿Cómo ve la malla? ¿En qué lado? La valla. ¿O de Salma del perro? O más para acá, ¿no? O más para acá. Sí, yo creo que incluso en esta... Salvando a Isabel Elban. ¿No está por ahí? Sí. Despidiéndola con el video de Sinoé que va a ver constantemente en Estados Unidos. Claro, está mucho más pequeña, ¿no? Pero para darnos una idea. Sí. Sí, claro. Sí. Está bien genial. A desartigua. A ver una garandota ahí en estos días. ¿Y ahí qué es? La carpa alquila para fiestas. Sí, en diciembre sobre todo con el evento. La guerra de bombas con los niños acá en los Taquepalacios. Isabel Elban, saludándola desde el cable aéreo.